¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estoy muy nerviosa Es normal, Ivana A Tertina te acabas de acostar Trata de dormir Con lo que me pasó Me siento muy perturbada Podrías abrazarme al menos En lo que me quedo dormida Por favor Te lo suplico, José Miguel Ya, ya, ya Tranquilízate, sí, está bien Ya, tranquila A ver, trata de descansar, por favor Anda aquí Es que Te necesito cerca Cerca Así estoy mejor Hora vez me topar a ti ¡Ah! Buenos días Ivana, buenos días ¿Vas a salir? Sí, y no sé que ahora regrese ¿Podemos vernos en la noche? Pensé que hoy te regresabas a San Pedro Bueno, yo también lo pensé porque estaba muy asustada Pero hoy, a la luz del día, todo se ve diferente ¿Puedo quedarme? Como quieras ¿Qué pasó, Sabino? No me diga que se le pegaron las sábanas ¿Por qué? ¿Ya vio la hora que es? No, lo que pasa es que... Ya no trabajo en la hacienda Montesinos ¿Qué cosa? Me atreví a decirle una que otra verdad, doña Leonor Y me corrió No sea pobre Que en cuanto al patrón José Miguel regrese Lo volverá a contratar Pero yo no voy a aceptar Adiós ¿Y eso por qué? Las dificultades entre la señora y yo Ya vienen desde hace un titipuchal de años Y sea como sea, pues ella es la patrona Pues sí Pero el patrón, patrón Es el señor José Miguel No voy a ni llorar, es bueno Lo siento, Sabino ¿Y ahora qué va a hacer? La sincera verdad ¿Quién sabe? ¿Por qué no se viene a vivir con nosotros? No, Juan Yo no puedo seguir en la propiedad de doña Leonor Ella ni cuenta se va a dar ¡Ándele! Al menos hasta que consiga otro trabajo A mi edad Va a ser difícil encontrar empleo Por favor, Tere Si Juan y tú no dan su autorización Para que los niños vayan a la escuelita de los Cascabeles Todo lo que hemos adelantado se va a venir abajo Es que una vez abierta la escuela Yo ya no voy a poder venir a darles clase La entiendo, maestra Lo que pasa es que el que tiene que decidir es mi marido Y estoy segura que no les va a dar permiso para ir ¿Por qué? La vez pasada ya había aceptado Pues sí Lo que pasa es que han pasado tantísimas cosas que Pues yo ya no sé Por favor, Tere Piensa que es por el bien de los niños Y si es por nuestro bien Entonces, ¿por qué los demás niños no fueron? Es que no es fácil de explicar, Chuy Pero tengo mucha confianza esta vez de que todos asistirán ¿Todos? Sí ¿Y usted solita va a poder darle clase a tantísimos chamacos? No, no Pero me va a ayudar la tía de Valentina Y también el señor Horacio ¿Horacio? ¿Y el que tiene que ver con la escuela? Eh, yo nomás decía Como vino varias veces a verla aquí No, no, Chuy Él no tiene vela en esto Lástima A mí me caía todo dar ¿Y usted, maestra? Eh, también a mí También a mí me caía muy bien, Chuy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué pasó? Eh, dijo doña Prude que el pedido le faltó un jabón Se lo llevo de una vez ¿Me dio qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué gritas, hombre? Uy, pues ahora, ¿qué le pasa? A mí nada Ah, pues yo creo que sí Desde que lo vino a visitar la maestra Gaby Pues como que usted ya no es el mismo No me diga que lo trae de un ala Mira ¡Te atiro tú, estás loco! No, no, no se espoje Si no, usted no es el único Ya ve cómo me trae a mí la iluminada Nada más que yo no me pongo a suspirar Porque si me doy esos lujos Usted me corre Bueno, pues para algo soy el patrón, ¿no? Aunque sea para ponerme a pensar en la inmortalidad del cangrejo Eso es lo que yo digo ¿Usted se pone a papar moscas Mientras yo le topo duro al trabajo? Mira, no te hagas el payaso Ay, qué paso Si me pagara por cada mazapanazo que me da Ya sería yo millonario Ay, pues qué bueno que hoy amaneció mejorcita Gracias a Dios, iluminada Pero no porque se sienta bien Vaya a andar por todos lados como trompo chillador Ya quedamos en que tú vas al mandado En lo que yo hago la limpieza Nomás no abuse Porque pues puede dar el costalazo Ya, Chomoca Ya Padrecito ¿Cómo está? Pásenle ¿Cómo estás, iluminada? Bien ¿Viene a ver a la señora Isabel? No Vine a hablar contigo ¿Cómo está eso? Que te has convertido en una ladrona ¿Qué tienes que decir a tu favor? Yo no me robé nada Lo que pasa es que mi amacita Le está sirviendo de tapadera al Rosendo Tranquila, tranquila No te estoy acusando Solo vine a que me aclararas las cosas Porque con tu mamá eso fue imposible ¿Lo harás, hija? Verte para mí es una gran sorpresa Gracias, Padre Justino Y va a decir que no tengo vergüenza ¿Por qué? Porque las últimas veces que nos vimos Bueno, pues solo fue para discutir Claro Sé que usted y yo hemos tenido Grandes desacuerdos y dificultades Pero todos han sido aclarados Bueno Recuerdo que nuestro último encuentro No fue nada agradable Bueno Era lógico, José Miguel Y comprensible Por la situación en la que estábamos Ya que debo el honor de tu visita, hijo Bueno, pues... Vengo a pedirle un favor ¿Tú dirás? Necesito localizar urgentemente a Arcelio Olivares Siéntate, hijo Antes de darte la dirección de Arcelio Olivares Necesito decirte que estoy muy avergonzado Por haber cometido una imperdonable injusticia contigo Ahora solo me queda apelar a tu perdón ¿A qué se refiere? A tu salida del seminario Ay, es que en aquel momento los hechos te condenaban Pero ahora que sé cómo sucedieron las cosas Me indigna Haber dudado de tu palabra, hijo ¿Cómo lo supo, padre? ¿A Arcelio se lo contó? Sí, José Miguel Sí, recuerdo que también le habló de mi supuesto hijo Me confesó todo No, no, pero no te voy a decir más Mira, lo mejor es que tú hables con ella Es que... Es muy importante que lo hagas Hijo Y se fue así nada más Como lo oyes, Enriqueta Ay, qué raro Sabino nunca se distinguió por ser mala persona Ay, malagradecido Mira que hice sin siquiera decir adiós No hay mal que por bien no venga Estoy segura que desde hace mucho tiempo Sabino me robaba Entonces, júralo que por eso se fue Necesito Contratar un nuevo capataz Antes de que regrese José Miguel ¿Qué? ¿José Miguel no está en San Pedro? No, se fue a México Ay, y cuéntame ¿Sigue con Ivana? Por supuesto que sí Y están más enamorados que nunca Tanto Que se la llevó con el de viaje ¡Ah! ¡Leonor! Como se lo dije Por mi parte Nunca ha habido rencores Además, le estoy muy agradecido Y como dice en el pasado Quedó atrás Cuídese Gracias Ah, José Miguel Yo sé que cuando hables con Arcelia Se van a despejar muchas dudas Y los malos entendidos Que ocasionaron tu rompimiento con Valentina No, no, no Eso ya no tiene arreglo ¿Por qué lo dices? Bueno, porque me di cuenta que Valentina no me ama Y me utilizó para vengarse de los hombres Por lo que le hizo Alonso Peñalver Pero Finalmente el amor que ellos se tienen Triunfó ¿De qué hablas? Bueno Me enteré que llevo a buscarla a los cascabeles Y Yo vi cuando Valentina Fue a verlo a su hotel Y Y casualmente los descubrí Besándose No, no entiendo Mira, yo lo único que te puedo decir Es que conozco a Valentina desde que nació Ella es una mujer de firmes sentimientos Y aunque quedó muy decepcionada Por la traición de Peñalver Si se iba a casar contigo Fue porque verdaderamente se enamoró de ti Bueno No lo creo, padre Y Y en fin, en fin Ella ya decidió su vida Y bueno, pues yo en su momento haré lo mismo Tal vez Tal vez me dé una oportunidad con Ivana ¿Te refieres a la prima de Valentina? Pues sí Pareciera que me quiere desinteresadamente Y Ajá ¿Y tú, José Miguel? ¿Qué hay de tus sentimientos, eh? Bueno, pues quizá con el tiempo yo pudiera No No puedes amar a alguien cuando tu corazón Pertenece a otra Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde irán Golondrinas viajeras Vamos sin descansar Añorando quimeras Pero buscando siempre donde irán Pero buscando siempre donde irán ¡Soy la dueña! ¡Soy tu dueña y ya tengo! ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? ¿Dónde irán? Ajá ¡Soy la dueña y ya tengo! 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 Gracias por ver el video.